que lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal vamos a un circuito ahora mi gente debe empezar hay un motor metido enfoque, Riffon que es lo que es Riffon? tranquilo vaqueando, vaqueando, ayuda a los menores que van a salir mi gente lo tengo enfocado ustedes saben mi gente suscribanse, ativen la campanita de notificaciones, dejen su like, comenten los vídeos, compártelo espérate, 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 falta uno, falta uno, falta uno, falta uno mi gente se va a meter el otro ahora wey hay un motor, tu sabes que es lo que es el de fe, déjalo que él se ponga bien, déjalo que él se ponga bien, ponte bien salieron, 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 salieron los muchachos, salieron los muchachos, salieron los muchachos que es lo que, salieron, salieron los muchachos, están cayendo y de todo, se cayeron, se cayeron ya y de todo salieron los muchachos, que es lo que, iban los menores en alta, wey se metieron para allí, que es lo que, los menores, en 30, que es lo que, oh, oh, le paso calibrando y de todo, que es lo que, dale, 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 oh, es burlado, así, es burla, es burla, ahí, se metió, se metió, que es lo que, oh, hay un control, mi gente, hay que pararla, hay que pararla, hay que pararla, hay que pararla, mi gente, no lo olviden, suscribirse, activa la campanita de notificaciones, deja su like, comenta los videos, que es lo que quiere el fleje, el fleje, el fleje, el fleje, el fleje, está llenando los menores, mi gente, pa' qué, es la que se lo lleven, ese guayo, que es lo que, que es lo que, Beliza, 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 que es lo que, van a salir, van a hacer un depegue de nuevo, que es lo que, ¿quién fue que ganó en la otra? van a salir los muchachos, mi gente, activo con los circuitos, mi gente, esa es la fiebre que hay ahora en el barrio, circuito, se fueron, salida falsa, salida falsa, salida falsa, salida falsa, están enchuqueteados, los menores, saben que enchuqueteados, es por arriba, es por aquí, es por aquí, es por aquí, es el que lo controla, el promotor de la carrera, se metió, se metió, se metió uno, se metió uno nuevo, se metió, oh, que es lo que, se metió uno nuevo, vamos a ver, vamos a ver que es lo que, vamos a ver que es lo que, gente nueva, que es lo que, eso es la gente, gente nueva, que es lo que, vamos a ver que es lo que, con los menores, ahí, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, vámonos, vámonos, ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Empaquetados están todos! Se desbarataron allá, se están desbaratando todos, se cayeron todos. Se cayeron todos, se cayeron todos, se cayeron todos. Se cayeron todos allí. ¡Ay! Mentira, mentira, ¿qué es lo que? ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ay, la culo! ¡Vamos a grabar la chicana! ¡Vamos a grabar la chicana! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Toma! ¡Mentira! ¡Mentira, que es lo que es! ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Ay, mi madre! Se cayeron aquí de todos. Están peleando por esta posición, eh. Hay uno que está allá. ¡Ay! 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 ¡Mentira! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Mentira! ¡Se para y recupera! ¡Se para y... ¡Se le quedan los frenos a uno! ¡Se le quedan los frenos a uno! ¡Se le quedan los frenos! ¡Se le quedan los frenos! ¡Se le quedan los frenos a uno! ¡Los frenos! ¡Los frenos! Ahí viene, ahí viene, ahí viene la culo, mentira, mentira, mentira. Ahí viene. Oh, 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 lo sacó muchachos, lo sacó del circuit. Oh, apretate demasiado los frenos, menor. Se fue ese. ¡Hueyo! Ahí viene, ahí viene, ahí viene el gordo, viene el gordo peleando en la última vuelta. Está peleando con el chiquito, está peleando con la grande en la última vuelta. Están peleando, están peleando. Ahí va, están peleando. Vamos a ponerme de este lado para que lo vacuen como viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ay, ay, 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 gordo, ay, gordo, ay! ¡Ay, te va a llegar, te va a llegar, te va a llegar! Le cruza por dentro el androide. ¡Sí, señor! Sí, sí, sí. ¡Hay cambio! ¡Hay cambio! ¡Ay, ay, 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 ay! Pasa la primera posición. ¡El androide! ¡El menor! ¿Qué es lo que? ¡Párala, párala, párala, párala! ¡Hay que pararla! ¡Qué es lo que! ¡Dile algo a la gente! ¡Qué es lo que! ¡Activo! ¡Qué es lo menor! Eso es lo que va a correr en el futuro. ¡No, Bull! ¡Ahorita lo tenemos en paz sola! ¡Mira el golo, señor! ¡Mira el golo! ¡No, Bullito! ¡Está limpio él! ¡Se cayeron feo, tú viste! ¡Uy, pero esos tomos guandolios! ¡Están fundiendo lo que están fundiendo! ¡Es lo que están parando la planta, aceito! ¡Han cansado los menores! ¡Ay, sí! ¡Anda suavecito aquí! ¡Anda suave ahí, Peñel! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué es lo que! ¡Los menores descansando! ¡No, no, eso es! ¡Los tababios arenos descansandados! ¡Los menores descansando! ¡Ay, ay! ¡Qué loque! ¡Jejeje! ¡No, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Aquí hay un runecito pegamos Aquí hay un runecito Bá 모든 hay un runecito pegamos Aquí hay un ritmo que pasen aquí hay un runecito Los menores todavía En el circuito Vamos, que ya cogieron Cogieron ya, que es lo que es mentira Oh, y eso Oh, oh Ay, mi madre Mentira, mentira Vámonos, que va seguido Lo va siguiendo, le va siguiendo Llévatelo, llévatelo, llévatelo Mentira, que el menor va en la punta Mentira, mentira, se fue el menor Se fue el menor, iba en la punta y se fue el menor No hulto No hulto, se fue el menor Se fue, iba solo en primero y se fue solo Se cayó solo, se cayó solo Ay, que huidero Ahí viene la peñada, la peñada Palito En alta, que es lo que Está Reifón ahí, hablando como un panita Obulto Tranquilo Mi gente, suscríbanse, activa la campanita de notificaciones En su like Comenten los videos Activo El gama, que es lo que Gamaliel Que es lo que Ustedes saben mi gente Activo Dile algo Reifón Para ver este video Ustedes saben mi gente Suscríbanse, activa la campanita de notificaciones En su like Comenten los videos Compártanlo En su Facebook Apoyen la página Nos vemos en un próximo video Mi gente Ustedes saben Hasta la próxima Adiós